José Andrea es el nombre artístico de nuestro siguiente invitado, un cantante que se ha convertido en una estrella de rock, paseño para orgullo nuestro, aunque también tiene mucho de español ya que el 90% de su vida vivió en este país. Alcanzó la fama mundial cuando incursionó en el grupo Mago de Oz, en esa banda de rock que todos, todos reconocemos y que sin duda ha impactado en su momento. Vamos a conocer más datos acerca de nuestro siguiente invitado, José Andrea. Hoy en Paseños Destacados, José Mario Martínez Arroyo nació en La Paz, pero se crió en Madrid. Desde 1996, José Andrea fue el cantante oficial del grupo de rock en español Mago de Oz. Varias nominaciones y premios a Mejor Cantante Masculino le han otorgado la fama, entre ellas la del Rock Ferendum de Maniscal Rock 4, donde ganó desde 2005 hasta 2008 y quedó segundo en los años 2009, 2010 y 2011. En 2004, bajo la producción de Texas, José lanzó su primer álbum como solista, llamado Donde el corazón te lleve. El 24 de octubre de 2011, José Andrea comunica a través de la web oficial del grupo su separación de Mago de Oz, para dedicarse en exclusiva a su carrera al margen del grupo. Para inicios del 2012, se embarca en lo que será su nueva banda, José Andrea y Uróboros, en donde deja de lado el estilo al cual se ha dedicado durante casi 16 años en Mago de Oz, y da un total enfoque a un rock and roll con blues. La banda actualmente se encuentra activa y ha sacado tres discos. Uróboros 2012, Resurrección 2015 y bienvenidos al Medievo 2019. José Andrea es considerado, no solamente por mi persona, sino por muchos, uno de los mejores de habla hispana en su rubro. Es un gran cantante, es un rock star, como diríamos. Y por eso es un gusto, por supuesto, establecer contacto vía Skype hasta España con José Andrea y saludarlo desde acá, desde la ciudad de La Paz, su tierra natal. José Andrea, ¿cómo estás? Bienvenido a Hora 23. Hola, ¿qué tal? Encantado de estar con vosotros. Un placer. Qué gusto, qué gusto para nosotros, en todo caso, José Andrea, poder iniciar esta entrevista y conversar contigo. A ver, cuéntanos más detalles acerca de todo lo que nosotros queremos saber. Yo tengo entendido que te sientes un extranjero a veces en ambos países, ¿no? Tanto en Bolivia, por una parte, y también en España. ¿Por qué? Sí, bueno, sobre todo cuando viajas, ¿no? Cuando yo las veces que he estado en Bolivia en La Paz, al principio no lo notas, pero luego cuando ya llevas más tiempo, ya llevas unas cuantas semanas, sí que empiezas a tener una especie de un choque, un shock, un pequeño shock. Bueno, si yo en realidad soy de aquí, no lo sientes como tuyo y luego vuelves a España y te vas con la sensación de que eres de allá, de acá, de Bolivia, y no te sientes tanto español. No sé, es una sensación muy extraña, ¿no? De pertenecer a los dos sitios, pero no pertenecer al 100% a ninguno de los dos. Es un poco, un poco, una sensación un poco de desamparo, ¿no? Pero luego cuando ya pasas más tiempo, cuando ya vuelves a estar en tu rutina de aero, cuando ya pasas meses en un sitio, pues ya esa sensación desaparece. Pero es algo que siempre me pasa cuando vuelvo a Bolivia. Me imagino. Pero ¿te gusta, por ejemplo, visitar Bolivia? ¿Cómo te sientes cuando estás acá? ¿Cuándo compartes con el público? ¿Tienes familia acá, José Andrea? Sí, bueno, tengo allí unos hermanos y mi padre que falleció hace bastante poquito. Viví allí en La Paz y bueno, siempre que fui, bueno, yo recuerdo sobre todo con mucho cariño la primera vez que fui a La Paz después de, fíjate, yo salí de La Paz en el año 1971. Yo tenía meses de edad cuando salí de allá y volví casi 33 años después. Y la verdad que tenía muchas ganas por conocer cuáles eran mis orígenes, dónde había nacido, dónde me bañaron de pequeñito antes de ir a España con meses, que fue en el Tricaca y tenía ganas de verlo. También por supuesto de ver a la familia que tenía allí, que no conocía. Y bueno, fue un reencuentro muy emotivo, la verdad que muy bonito. Y a partir de entonces, pues mantenemos el contacto y bueno, la última vez que estuvimos allí, que fue para grabar el DVD en La Paz, donde todo es posible, casi se llamó el DVD que grabamos allí. Y pues aproveché también para volver a tener contacto y volver a poner mediría de las cosas cotidianas de Bolivia. Además que siempre estás al tanto de lo que pasa acá en Bolivia, ¿no? En determinado momento apoyaste, por ejemplo, la marcha del Timnis, siempre estás ahí viendo qué es lo que sucede con tu país de origen. Lo intentamos porque es difícil. Tienes que bucear en Internet para encontrar noticias un poquito más, no tan oficialistas, un poquito más que te revelen la realidad que vive el país. Porque las noticias que llegan acá, a los medios masivos que tenemos en España, pues de vez en cuando conviene filtrarlas porque no te puedes fiar mucho, ¿no? Así que tenemos que bucear un poquito en la red para intentar estar al día un poquito de todo lo que ocurre. Pero no solo en La Paz, sino en Cochabamba o en Santa Cruz, en fin, en todos los países. Acá el público te quiere mucho. Recuerdo una vez cuando viniste de visita hace unos años atrás y fuiste reconocido en el Ministerio de Culturas, por ejemplo. Sí. Eso la verdad que para mí es un honor, ¿no? La verdad que no, yo no, tampoco me lo he esperado. También me... nos homenajearon también el alcalde de La Paz, la primera vez que fui con Mago Dios. Y la verdad que esos reconocimientos son muy bonitos. Luego cuando lo piensas, sencillamente es lo único que vale para engordar el alma y el ego. Pero luego con el paso del tiempo le vas dando valor a lo que has conseguido y a esos reconocimientos. Y la verdad que hacen que mires para atrás en el pasado con una sensación de satisfacción por el trabajo realizado y bien hecho y el trabajo cumplido. Sobre todo cumplir sueños en tu etapa vital. Yo creo que eso es lo más importante y lo más bonito que puede tener un ser humano en la vida. Y fueron reconocimientos muy justos definitivamente para tu persona, para la agrupación también, José Andrea. A ver, vamos a unos años atrás. Te volviste famoso a nivel mundial cuando incursionaste en lo que es esta banda de rock Mago Dios desde 1996 con ellos. A ver, cuéntanos cómo era tu vida cuando ingresas a esta banda de rock. Perdón, ¿me repite la pregunta? Te decía que alcanzaste una fama a nivel mundial, José Andrea, cuando incursionaste en esta banda tan conocida que es Mago Dios desde 1996. Por eso te pedía que nos cuentes cómo era tu vida cuando tú ingresaste a Mago Dios. ¿Cómo se dio esa oportunidad de formar parte y ser vocalista? Insensatos, resumiendo. No, bueno, yo recién me titulé en el conservatorio de aquí de Madrid, de Natocha, y bueno, trabajaba en una academia de música como profesor de canto. Y bueno, contacté con ellos porque yo les vi en un show que ellos dieron unas semanas antes. Luego pasaron por la academia en la que yo trabajaba buscando vocalista. Y la verdad que yo tenía una vida por aquello entonces medio ordenada, mis clases y mis cosas. Y luego entraba en Clerm Mago Dios, hicimos el Jesús de Chamberí, luego la Yenda de la Mancha y todo se convirtió en una vorágine muy rápida, en la que todo fue muy rápido. Éramos, la verdad que bastante jóvenes y bastante inexpertos. Pero bueno, sobrellevamos la fama bastante bien. Empezamos los momentos de grandes giras. Mucha presión también muchas veces sobre la banda. Me imagino que es un título en el que todas las bandas que tienen éxito se ven reflejadas. Pero bueno, fue una etapa, fueron 16 años muy bonitos, muy divertidos, sobre todo muy divertidos, en los que aprendimos mucho. Y en los que desde luego pues tengo ahí un bagaje y es una parte de mi vida la cual recuerdo con mucho cariño. La verdad que fue la etapa en la que cumplí todos los sueños que tenía desde adolescente y la verdad que la recuerdo con mucho cariño. Sin duda, José Andréano, no es para menos. Y ahora que diriges tu propia banda de rock, que también les tengo muy bien y es reconocida a nivel internacional, ¿cómo te sientes? Y cuéntanos más también de esta banda, ¿cómo surgió? Sí, bueno, es completamente distinto porque la verdad que las responsabilidades estaban divididas en parcelas, por así decirlo. Ahora la responsabilidad y el peso caen de todo sobre mí y bueno, lo vamos llevando como mejor sabemos o podemos. Pero la verdad que cuando tienes un proyecto tuyo, la verdad que lo tratas con un pequeño, lo miras más por él, tratas a los fans incluso mejor. La verdad que cuando no tienes una custodia compartida, como era con Magodeo, cuando tienes algo tuyo, cien por cien, la verdad que es todo mucho más bonito y es todo mucho más intenso. Las emociones y las sensaciones que sientes son más grandes. También las responsabilidades, también los nervios y también lo que pagas en salud también, pero bueno, merece la pena. Para quienes no conocen aún muy bien a Auroros, ¿cómo defines las características, el estilo de tu propia banda? Bueno, la verdad que son muy eclécticos, ¿no? Cada disco que hemos sacado hemos explorado un estilo diferente, pero este último sí que teníamos un poquito más de ganas de, sobre todo yo, de volver a un poquito a explorar la música que hacía al principio de mi carrera. E incluso recordando un poquito a los primeros discos de Magodeo, que he operado en prioridad y volví a colaborar con, llamé a filas a Fernando Ponteo de León, que también fue compañero mío en Magodeo. Y la verdad que hemos vuelto a recoger ese sonido, temas como Bienvenidos al Medievo o una canción que se llama El Último Gincho, recordarán mucho a los fans de aquella época de Magodeo tan bonita y tan divertida. Y bueno, hemos vuelto un poquito a ese estilo, pero también mezclando con sonido mucho más de power metal o de metal alemán, ese estilo que se llama Finales de los 90. Estamos muy contentos con este nuevo giro que hemos dado al sonido de la banda. Bueno, me imagino que sí. ¿Cuáles son tus próximos proyectos, o sea, Andrea? ¿Qué se viene después? Pues el proyecto más inmediato que tengo es meterme en la cama en cuanto a la entrevista. Terminamos esta entrevista y directo a la cama, ese es el siguiente proyecto. Era una broma. Los proyectos inmediatos, pues tenemos Gilead aquí en España y luego intentar visitar todos los países allá en América que podamos y volver enseguida a sacar un disco para el año que viene. La cuestión es no parar y siempre estar en trabajo y en movimiento, ¿no? Porque cuando te paras, pues entonces tú estás un poco más limpio para volver a caras. Es como las ruedas, tú cómo estás metido, usar un compster y estar metido en una ruta. Tú no para, no para, no para. No sabes dónde te va a llevar el camino, pero por lo menos lo interesante es estar en él, no dónde te va a llevar. Y ya para finalizar, José Andrea, ¿cómo defines todos estos años de vida como estrella de rock? ¿Cómo definiría todos estos años de mi vida como estrella internacional? De rock, sobre todo. Pues la verdad que es vivir un sueño. Yo creo que lo más bonito de lo que puede esperar una persona es lograr los sueños con los que sueñas cuando eres adolescente. Y la verdad que yo lo he conseguido y por eso estoy muy agradecido a la Providencia o a lo que haya, ¿no? Por haberme, he conseguido, por haberme dado ese deseo. Obviamente también le tengo que agradecer al trabajo mío propio. Nada se consigue sin trabajo, sin esfuerzo. Yo creo que yo definiría todo esto como un sueño vivido y hecho realidad. Fruto del trabajo, del instinto, de las ganas de superación. Y por supuesto, de la ambición y de la motivación. Los sueños no se consiguen sin ambición y sin motivación. Yo creo que esa es la base de que mueva el mundo junto con el amor. La motivación, el amor y la ambición de superarte a ti mismo. Muy bien, José Andrea, muchísimas gracias por esta entrevista. Qué gusto conversar contigo. Y bueno, espero que muy pronto vuelvas acá a la Ciudad de La Paz, que estés visitando también otros departamentos que te falta visitar. Saludos a los integrantes de Uróboros, por supuesto, desde acá, desde Hora 23. Y cuando vengas de visita, te esperamos acá en el programa. Muchas gracias. A ti, a ti, José Andrea. Saludos hasta allá. Gracias. Gracias.